El domingo 13 de noviembre en Candela Night Club será la noche de las mil virtudes, con énfasis vive el momento, bailemos y pasemos el rato nadie lo iguala, domingo 13 de noviembre o el mundo en Gorilao en Candela Domingo 13 de noviembre, énfasis y DJ Mariposa, Candela Night Club 718 Adams Avenue, Filadelfia ELOM